¡Hola amigos! Estamos en un episodio de Kadev Insectos. Aquí estamos con un pequeño saltamonte y una araña. ¡Wow! 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 El saltamonte no tuvo tiempo que defenderse. ¡Wow! 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 ¿Ya se enrolla? ¡Ya se enrolla! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow amigos! Quedó atrapado en la telaraña y ya la araña ya se lo está envolviendo para luego engullírselo. Y el saltamonte estaba vivo, no se estaba moviendo porque obviamente la telaraña es fuerte y pegajosa. Bueno amigos, esta araña la hemos visto en varios videos. Tiene una posición muy característica ya que sus patas están en una posición como una X como vieron al principio del video. Y el saltamonte se llama un saltamontes normal, de tamaño mediano y bueno, ahorita va a ser el almuerzo de esta araña. Pero ahorita no quiere comer. Hola amigos, volvemos. Acá vemos como también había atrapado otra presa. Y aquí también vemos como el saltamontes quedó tan bien enrollado que no se puede mover. Se sigue moviendo porque aún así está vivo adentro de la telaraña y está haciendo forcejeos por librarse. No sé si veis que se mueve, pero no va a poder escapar de la telaraña. En este momento esta araña está tranquilita, ya que su comida está tan bien envolvida que le va a servir para comida más tarde. Bueno chicos, ese fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen like, que suscríbanse y adiós. Gracias.